Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te traigo esta pedazo de fotografía que no sé de quién es. Así que si tú supieses de quién es esta fotografía, por favor, ponlo en los comentarios y así puedo ponerlo yo en la descripción y mencionar su nombre. Fíjate que fotografía, como punto de interés central, tenemos aquí a esta niña dando el biberón a un bebé. No creo que sea la madre, puesto que a la niña se la ve bastante niña. A su derecha y a la izquierda de la imagen tenemos a una niña, aún más niña, también sosteniendo a dos muñecas, que deben ser sus bebés. Y luego también tenemos aquí una bebida, ojo, quizás sea isotórica, no sea mal pensado, un Sprite, y esto sí que es una cerveza. ¿Qué es lo que más me gusta de esta imagen? Bueno, pues aparte de la escena, que ya hemos visto lo que hay, lo que más me gusta de esta imagen es lo cerca que fotografió el fotógrafo. Recuerda que si tus fotos no son lo suficientemente buenas es que quizá no te hayas acercado lo suficiente. Y aquí el fotógrafo se acercó bastante y de hecho como que disparó debajo de la cadera y vemos que totalmente torcido por las líneas que tienen las calles. Pero eso no importa lo más mínimo. Lo bueno de acercarse es que vas a leer bastante bien la escena. Recuerda que tienes que disparar o que puede ser bastante bueno para tus fotografías el que dispares a la misma altura que el sujeto principal. Y esto te lo voy a explicar. Si tu sujeto principal es un niño, pon la cámara a la altura de ese niño. Pero si tu sujeto principal en la fotografía es una persona más alta, intenta poner la cámara a la altura de esa persona. Esto es muy relativo porque depende de lo que quieras comunicar, pero es muy buen ejercicio para intentar mirar de otra forma. Te recuerdo que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios tienes un link directo para apuntarte a mi lista de correo, a mi boletín, en el cual hablamos muchísimo de fotografía. Turas fotográficas, hablamos de fotógrafos, creamos charlas de fotografía, creamos cursos y también aprovecho para decirte que te puedes suscribir a este canal que es totalmente gratis. Dicho ya lo del boletín y lo de que te suscribas al canal, que ojo no es tontería ninguna de las dos cosas, vamos a ver qué es lo que le damos la atención al fotógrafo para hacer esta fotografía. Tengo mi opinión y yo quiero que pongas también la tuya abajo en los comentarios, pero desde luego lo que le llamó la atención al fotógrafo fue ver a esta niña dándole verón al bebé, más luego justamente el contraste con la otra niña con las muñecas. ¿Hubiera sido otro ángulo mejor? Bueno, pues quizás sí, pero lo mismo se pone el fotógrafo en otro ángulo y pierde la imagen. Así que eso también es totalmente relativo, esto de los ángulos. Hemos llegado al final del vídeo, cada vez son más cortos, cosa que me alegra. Comparte este contenido con cualquiera que creas tú que le guste la fotografía tanto como a ti y como a mí. Soy Miguel Marina, Miguelito, muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!